Y mire lo que se registró en Estados Unidos, porque literalmente llovió dinero en una autopista en California. Bueno, pues un camión de valores dejó caer dinero en la localidad de Carlsbad. Al parecer una de las puertas del vehículo se abrió accidentalmente. Bueno, pues decenas de conductores abandonaron sus vehículos y se aglomeraron para recoger los billetes. Dos personas fueron detenidas. Autoridades informaron que las personas deberán devolver el dinero antes de 48 horas o tendrán cargos legales. Así fue la reacción de algunos automovilistas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.